¿Qué pasa? Hoy te traigo cómo descargar tus datos de galerías en aplicaciones de linzo a Excel. En realidad, a formato CSV. Te lo traigo porque muchas veces los usuarios finales piden el poder descargar los datos que están viendo en la aplicación a formato Excel para poder hacer sus cálculos, su cocina con Excel, ya sabes, para que puedan trabajar en el formato al que están acostumbrados, con que se sienten cómodos. Va a haber un poquito de JSON. No te preocupes por ello, porque yo te voy a llevar de la mano. Va a ser muy fácil y lo vamos a ver muy por encima, a muy alto nivel. Así que, por esa parte, no te preocupes. Vamos a empezar ahora mismo. Pero antes, dale al like, suscríbete y comparte este vídeo con más gente para que puedan ver cómo hacer esta técnica tan útil. ¡Empezamos! Vale, lo primero de todo es tener una lista de SharePoint en la que tengamos nuestros datos. Lógicamente, donde tenemos conectado nuestra información, nuestra base de datos. Podría ser Data Bear, SQL, cualquier otra base de datos. Yo, en mi caso, por comodidad, por practicidad, estoy utilizando una lista de SharePoint en la que tengo, bueno, pues tengo diferente información sobre teléfonos móviles, sobre celulares. Tengo título, tengo tienda, precio y cantidad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, lógicamente, crear mi aplicación. En este caso, yo no voy a llegar mucho tiempo a lo que es la aplicación en sí, porque lo importante es la técnica que vamos a ver hoy. Tengo aquí mi galería ya montada, muy sencillita, en la que estoy mostrando tres de los cuatro propiedades o tres de las cuatro columnas que tengo en la lista. Aquí nos estoy mostrando la parte de cantidad, porque es lo que me interesa en mi lógica de negocio. Pero no importa porque si necesitases más o menos, se puede ajustar. Ahora lo vamos a ver. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es convertir esto a JSON, ¿vale? Vamos a tratar ya directamente la parte de JSON. Es muy sencillita. Al final, se trata de representar un esquema de datos mediante una cadena de texto. Así que voy a poner aquí una etiqueta de texto, que ahora la vamos a utilizar. Y aquí voy a poner un botón. Vamos a poner aquí un botón. Y lo que voy a hacer es, con este botón, voy a generar una variable en la que se, mediante la función JSON, se genere esta cadena de texto que represente la array. Así que voy a coger el botón y voy a decir, declárame una variable que se llame var JSON creado. Vamos a poner esto. Que consista en la función JSON. Contenga, o que se base, o que su origen sea la galería en concreto y todos sus ítems. Punto en coma. Y luego, el formato del JSON tiene que ser Invent Forward. Cierras. Y cierras. Aquí me da un error porque al conectarme a mi lista de SharePoint, la lista de SharePoint tiene capacidades de tipo multimedia. Entonces, no puedo utilizarlas. ¿Vale? Si estás habituado a trabajar con colecciones y a poder manipular los orígenes de datos que se trabajan en una aplicación de Canvas, en una aplicación de lienzo, aquí ya te estarás imaginando que lo que tenemos que utilizar es Show Columns para quedarnos solo con algunas de las columnas que vienen en GalleryOne.allitems, en nuestra galería. Y las que quiero son, si vengo al origen de datos, quiero la de título, quiero la de tienda y quiero la de precio. Voy a aprovechar para comentarte una cosa que, si tienes experiencia en trabajar con SharePoint como base de datos en aplicaciones de Canvas, que es que si yo vengo aquí a editar esta columna, perdón, tengo que ir a... Mejor voy desde aquí, vengo a configuración de la lista y si vengo a precio, por ejemplo, aquí arriba en la URL, ahí está, me aparece cómo se llama la columna realmente. Digo esto porque en la de título viene así en español, pero el nombre original es title. Así que lo voy a referenciar correctamente. Si algún día tienes problema de que no encuentras el nombre de tu columna de SharePoint, que sepas que van por aquí los tiros, que tienes que ver cuál es el nombre real. Entonces, lo primero que quiero registrar es el title. Lo segundo con lo que quiero contar es... A ver, perdón. Show Columns, ¿vale? Lo segundo que quiero registrar es el precio. Y lo último que quiero registrar es la tienda. Cerramos y ya me ha desaparecido el problema. Vale, entonces, si yo ahora doy el botón, se me va a generar la variable. Para ver cómo se me genera esa variable o cómo se me refleja, lo que voy a hacer es hacer la etiqueta aquí bien grande. Ahí está. Y voy a decir que aquí se represente esa variable, la variable var JSON creado. Entonces, si le doy aquí a ejecutar, ahí tengo mi estructura de datos o mis datos en JSON. Vale, perfecto. Esto era lo primero que tenemos que hacer. Ya ves que es muy fácil, no hay ningún problema. Vamos a coger todo esto haciendo doble clic y me lo copio en el portapapeles. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear el flujo que nos va a generar después el archivo que se va a descargar. Vamos a venir a flujos, vamos a crear un nuevo flujo y vamos a darle a crear flujo. Lo primero de todo, como siempre, que muchas veces vamos ahí directos a hacer el flujo. Darle un nombre, ¿vale? Yo me lo voy a llamar descargar CSV, por ejemplo. Lo primero que tenemos es el trigger, que es el disparador de Power Apps versión 2, que es el que viene ya por defecto. Tenemos que darle una primera entrada, que va a ser de tipo texto. Y vamos a llamarlo input JSON, lo voy a llamar. Pero bueno, esto porque le puedes poner el nombre que quieras, ¿vale? Le damos a nuevo paso y aquí lo que tenemos que hacer es, tenemos que hacer una función que se llama, no sé cómo se llama en español, si buscas JSON ya te filtrará más o menos el Power Automate y en inglés se llama parse JSON, ¿vale? Contenido. Es input JSON y el esquema, aquí lo podríamos hacer a mano, pero es mucho más sencillo hacerlo a partir del ejemplo. ¿De dónde sacamos el ejemplo? De nuestro portapapeles, la acabamos de copiar. En ese portapapeles están nuestros datos y ahí Power Automate puede recuperar a partir de esos datos cuál es el esquema. Si yo le doy, yo simplemente copio los datos, se ve así, pero le doy a hecho. Entonces, aquí el JSON, un poquito para darte contexto, no es necesario que sepas esto, pero bueno, importante de comunicar el contexto, aquí te dice que es efectivamente un array, es decir, un conjunto de datos y luego te dice que tenemos pues precio, que es de tipo número, tienda, que es de tipo cadena de texto y el title, que es de tipo cadena de texto y luego me parecen aquí, de esos campos, cuáles son obligatorios, tienda y title. Es súper sencillo de leer. Muy bien, ya tenemos nuestro JSON y lo que tenemos que hacer es ahora crear una tabla a partir de este JSON. Es decir, lo que hemos hecho es descomponer nuestra tabla o nuestros datos de la galería para luego recrearlos otra vez dentro del Power Automate. Vamos a recrearlos, vamos a poner the csv table, le damos a de dónde va a sacar los datos, le vamos a sacar the parse JSON, vamos a sacarlo el body. Ahí está. Entonces, si yo lo dejo así, me va a crear la tabla con las columnas ordenadas alfabéticamente y no me interesa, me interesa tener título, tienda y precio, vamos a decir. Entonces, le doy aquí a show advanced options, quitamos el columns, le damos a, en vez de que sea automático, que sea custom y el ceder, en vez de title o título, voy a llamarle artículo, artículo, el valor va a ser title, precio, en vez de, perdón, tienda, en vez de tienda le voy a llamar localización, que me apetece cambiar el nombre, a ver dónde está, tienda, aquí no, va aquí en valor, ahí está, y precio, vamos a llamarlo cost, por ejemplo, cost y precio sean contras diferentes, bueno, para que veas que puedo manipular cómo quiero el resultado de mi tabla y así está, ¿vale? Ya hemos creado la tabla CSV y ahora lo que tenemos que hacer es, hasta ahora hemos estado utilizando nuestra lista de SharePoint y está muy bien, pero tenemos que utilizar también un repositorio donde crear este archivo, es decir, tienes que tener localizado un sitio en tu SharePoint, que sea una biblioteca, una library, donde guardar el archivo, yo en mi caso voy a utilizar, bueno, ahora vamos a ver, voy a buscar SharePoint, el archivo, ahí está, perfecto, pongo la dirección que me interesa, que es esta de aquí, pongo la ruta de la carpeta que es esta de aquí y el nombre del archivo es importante que sea cada vez diferente, entonces, una fórmula muy fácil para hacerlo es utilizar UTCNAU, aquí en las expresiones de Power Automate, que esto me va a dar la fecha de hoy y las horas, minutos y segundos, así me aseguro de que cada vez que se genera esto sea siempre un archivo único, ¿qué pasa? que tengo que ponerle la extensión, entonces, voy a poner aquí, voy a poner concat, ¿sí? y le voy a decir que la segunda parte de esta concatenación de cadena de texto sea, entre comillas, .csv, cierro y cierro, y le doy OK, y ahora, el contenido del archivo tiene que ser el create csv table y nada, ya simplemente vamos a poner aquí el respond to power, respond to, vamos aquí, busco por power apps, respond to a power app por flow, le damos, seleccionamos que sea el input de, perdón, el output de tipo texto y ponemos aquí pues por ejemplo yo lo voy a llamar respuesta, puedes poner el nombre que quieras pero ten en cuenta que luego en la aplicación vas a tener que utilizar este nombre y la respuesta ¿qué va a ser? va a ser la url de mi sitio que en mi caso es este, lo ponemos por aquí y luego lo que tienes que hacer es situarte con el cursor al final de todo y poner aquí lo que es la ruta, el path, ahí está y lo damos a guardar, ya hemos terminado el flujo ya hemos visto toda la parte que tenemos que ver de JSON hasta aquí en el flujo le damos a guardar y listo, se está cargando el flujo aquí a la izquierda y ya lo tenemos entonces, ahora lo que tiene que hacer el botón me tiene que generar esto yo he puesto title, el precio, tienda pero el orden de las columnas va a venir determinado por como lo he puesto en el mapa dentro del flujo lo que hemos visto antes y ahora lo que tengo que hacer es ejecutar el flujo para ejecutar el flujo lo que necesito es guardar en mi variable esa respuesta que mando desde el flujo de Power Automate con las respuestas de flujos de Power Automate a Power Apps siempre funciona así y luego ejecutar la función descargar lo que hay en esa variable es decir punto y coma punto y coma si quiero utilizar el mismo botón es decir que bar respuesta sea la ejecución del flujo la ejecución del flujo lo más fácil es poner run y luego buscar el nombre de mi flujo punto run la variable para ejecutar el flujo es decir la variable de entrada para mi flujo si recuerdas que es por lo que empezamos el disparador era la primera variable que hemos creado el bar JSON creado y cierro paréntesis pero no quiero que la variable bar respuesta sea simplemente la ejecución quiero que sea la salida como hemos llamado a la salida al final del flujo de Power Automate respuesta así que pongo punto respuesta y esto lo que hace es que primeramente se va a declarar una variable que consiste en ejecutar el flujo y guarde la respuesta del flujo y luego lo que quiero hacer es punto y coma punto y coma descargar precisamente esta variable que acabo de crear al final a respuesta muy bien vamos a ver si funciona a la play le doy pasos unos segundos ahí tengo el archivo voy a entrar a verlo y se ve así de bien con tal y como lo he puesto artículo localización y cost aquí este artículo pues no tenía precio entonces no tiene ningún valor pero todo lo demás está en su sitio está correctamente descargado en este archivo CSV para que el usuario pueda jugar con ello todo lo que quiera bueno pues ya lo has visto espero que te haya gustado como ves no ha sido demasiado difícil hay algunas cosas de Jason que si no estás familiarizado pues te pueden echar un poquito para atrás pero es muy fácil ya lo has visto y nada a mí me ayuda mucho si le das a like si le das a suscribirte y si compartes el vídeo con más gente así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!